¿Qué le ha dicho Hernán Medford en este nuevo torneo? Nada, que juegue tranquilo, que disfrute, que disfrute. Él es un entrenador que nos da la libertad de jugar con responsabilidad, claramente que seamos nosotros los que tomemos las decisiones dentro de la cancha, con una idea, con un estilo, y es lo que estoy haciendo, llevando esa idea y ese juego dentro de la cancha, y la responsabilidad de esa confianza que él me da, la estoy agarrando de una muy buena manera. Adonis, buenas noches para Fiebras del Fútbol. ¿Cómo interpreta su papel protagónico hoy? Muchas veces los reflectores están sobre los delanteros, pero hoy con sus tapadas también ayudó mucho a la victoria del equipo. Sí, sí, bueno, para eso trabajamos. Para eso nos contratan acá, para ayudar al equipo a hacer mi trabajo, mi granito de arena, como decimos. Entonces, yo contento de poder sacar un triunfo más y dejar un marco en cero. Creo que es la sensación más bonita que uno como portero puede tener, dejar un marco en cero. ¿Cuánta confianza, verdad, de mantener precisamente ese marco en cero? Y bueno, el liderato. Mucha, mucha. Nos da la confianza y la seguridad de lo que estamos haciendo. Sabemos que vamos por un muy buen camino, entonces esa confianza, dejar un marco en cero, es mucha y nos ayuda al objetivo que queremos.